Amigos de la Arena CDMX, estamos aquí en el concierto de Pedro Fernández y el día de hoy tenemos ganadores de Clamato Me Lleva al Frente ¡Acompáñame a conocerlos! ¡Vamos! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¿Eres tú, Lluvia? ¿Cómo estás? Oye, ¿tú participaste para la dinámica de Clamato Me Lleva al Frente? Sí, claro Yo vi que moviste en las redes, amiga, porque mucha gente te apoyó Toda mi familia, mis amigos, a los amigos de todo mundo les dije que me apoyaran Es que quiero que vean aquí, 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 vean cuántas reacciones ganó mi amiga Yo creo que le ganaste a mucha gente, amiga, estaba muy peleada ese premio Complicado, pero ganamos Pero te va a hacer una sencilla pregunta antes Si me contestan incorrectamente, se va a tener que quedar aquí Pero ya estás aquí, amiga, digo, estás muy al cielo, estás bien hasta arriba, pero ya estás aquí Pero ella quiere estar allá abajo, ¿sí o no? Al frente, Clamato Me Lleva al Frente Ah, caray, ya escuché por ahí algo Ahí te va la pregunta Imagínate en una playa, amiga Tienes una chera así bien rica, la tienes en un vasito, pero le falta algo ¿Qué será? Suclamato ¿Suclamato? Claro ¿El original? Claro ¿Más emoción, no? Sí ¿No les gustaría ver aquí a mi amiga en esa pantallota que todo el mundo la conozca y que la vean ahí? ¿Cómo? Sí, sí, ¿no? Que valga la pena Vente, amiga, vámonos para allá Apláudanla algo Háganme el raga ruido ¿Qué se siente? ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada, muy feliz de haber participado y ganado Estoy más nerviosa y más emocionada porque ya me lo va a pasar el concierto gracias a Clamato Amiga, parece que te pagamos por decir todo eso, eh Pues mira, para que hagas que no es chorro ese boletote Es nada más para que la gente lo vea, pero aquí van los reales Mira, aquí están Ese VIP, mi amiga se va hasta allá abajo Muchas gracias Amiga, vas a tener así bien, bien de frente a Pedrito Fernández, eh Diablo, señorita Amiga, lluvia, estamos hasta el cielo Ahora sí que la lluvia cayó La lluvia está cayendo en este momento Y se va al frente ¿Ya ves venir la arena, señorita? No, primera vez que viene ¿Es la primera vez que viene? O sea, es su primera vez en la arena Y su primera vez ganando hasta abajo, amiga Qué emoción, madre ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy emocionada Porque, bueno, de conocer este recinto Y de ver a Pedro Fernández en primera fila, que me encanta Yo quiero escuchar a ti, ¿cómo te sientes tú? Muy feliz porque voy a ver a mi papá más de cerca Ah, caray Es un secreto que mi mamá tenía desde hace mucho tiempo Pero apenas me lo dijo y estoy muy feliz Diablo, señorita Mira dónde vas, amiga Yo nomás quiero que veas para dónde vas Este es el escenario Esta es la experiencia de venir hasta el frente Ni siquiera alcanzas a ver dónde estabas Yo creo que no alcanzas Creo que hasta allá, pero hasta arriba Hasta, hasta, hasta arriba Hasta arriba Mi amiga estaba en una nube Y ahora cayó Ya bajaron y ya lo voy a ver cerquitita Amiga lluvia, ya llegaste Esto ya va a iniciar Vamos a disfrutar el evento Claro, sigan participando Si cumplen Pasaron hasta el frente Y no dejen de participar Eso, Clamato y la arena CDMX Te lleva al frente Te lleva al frente Y están aquí al frente Ya te voy a iniciar, amigos Adiós Ay, 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 ay Ay, 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 ay